Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse por favor. Queridos amigos, se ha dicho, se ha repetido muchas veces, y es la verdad, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Esto vale para la sociedad civil, pero vale también para esa sociedad humana y divina que es la iglesia. Es en la familia a la que cariñosamente el Papa Pablo VI llamaba iglesia doméstica, es allí donde se juega también el futuro de la fe. El querido Papa Francisco varias veces ha hablado sobre el lugar que tiene la familia en la propagación de la fe y en la transmisión de la fe. Algunas veces él ha hablado, por ejemplo, de cómo a través del testimonio y de las palabras de su abuelita, la de él, él llegó a practicar la fe y a acercarse a la devoción y a la oración. O sea que la familia tiene un lugar irreemplazable en la vivencia de la fe y en la transmisión de la fe. Lugar irreemplazable. Hoy vamos a acercarnos a esa hermosa afirmación desde un ángulo muy especial. ¿Cuáles son los aportes propios de cada miembro de la familia en ese vivir la fe y transmitir la fe? Entonces vamos a dividir esta exposición, digamos, siguiendo un poco lo que hay usualmente en una familia, en una familia extensa. ¿Qué será lo propio del papá? ¿Qué será lo propio de la mamá? ¿Qué es propio de los hijos? ¿Qué es propio de los abuelos? ¿Y qué es propio de otros personajes que también están ahí cerca? Por ejemplo, tíos, por ejemplo, los que se quedan viudos, por ejemplo, los que han tenido un fracaso matrimonial. Ellos también son parte de la familia y también tienen un lugar importante en la transmisión de la fe. Así que ese es el orden de nuestra exposición. Vamos a empezar a mirar qué aporta cada uno. Bueno, porque la fe es un regalo de todos, pero no es propiedad de ninguno. La fe la regala el Señor. Eso quiere decir que cada uno de nosotros es a la vez transmisor y receptor de ese regalo que es la fe. Cada uno tiene algo que dar. Entremos en materia. Hablemos, por ejemplo, del papá. ¿Qué hace particularmente único al papá en la transmisión de la fe? Hoy hay muchas críticas que se hacen a la Sagrada Escritura diciendo que se trataba de una sociedad patriarcal en la cual la mujer no valía nada. Una sociedad centrada en el hombre, la Biblia como libro machista. Lamentablemente todas esas afirmaciones hacen bastante ruido y crean bastante confusión. Lo que yo encuentro en la Sagrada Escritura es distinto y es mucho más bello. Bueno, ¿qué nos dice la Escritura? En primer lugar, aclaremos un poco sobre esta relación del hombre y de la mujer en la Sagrada Escritura. Si hay alguien a quien la Biblia le otorga muchísimo poder es a la mujer y paso a demostrarlo. En el libro del Génesis, en el capítulo tercero, se cuenta el primer pecado, el pecado que llamamos pecado de nuestros primeros padres, el pecado original. En ese relato se dice que para engañar a la mujer se necesitó toda la astucia, toda la fuerza, toda la inteligencia de un ángel. Un ángel caído, que es el demonio, pero un ángel. Para engañar a la mujer y para dañar a la mujer se necesitó de un ángel. En cambio, para el varón bastó con una mujer. Entonces, en ese episodio, la fuerza, quien necesita aplicar toda su astucia, es el demonio para derribar a la mujer. Este dato no es una casualidad ni es algo de menor importancia. En la mujer están las fuentes de la vida. La mujer es la primera que introduce un lenguaje, un alfabeto, intelectual y emocional en la criatura. Si pasamos unas páginas de la Biblia, encontramos, por ejemplo, en el libro de los jueces, a un personaje medio mítico llamado Sansón. Se supone que era un hombre extraordinariamente fuerte. Era un hombre tan fuerte, que en las luchas que tenían los israelitas con los filisteos, Sansón era capaz de vencer a cualquier número de filisteos. En alguna oportunidad se fue prácticamente un ejército de filisteos, miles de ellos. Y Sansón los venció a todos. Utilizó para eso una quijada de asno. Con una quijada de asno, Sansón venció a miles de filisteos. Pero una, una sola filistea lo venció a él. Entonces, ahí, ¿en dónde está el poder? En la Biblia hay tres libros que hablan sobre el poder de las mujeres. Que es un poder distinto de los hombres, pero distinto no significa menor, sino muchas veces mayor. Cuando los judíos estaban siendo sitiados en una de tantas persecuciones y ataques que ha tenido ese pueblo. Cuando los judíos estaban siendo sitiados y atacados. Entonces, el consejo de los ancianos, varones, se reunió y dijo, ya aquí no hay nada que hacer. Vamos a ponerle un plazo a esto. Si en tres días Dios no ha respondido, entregamos la ciudad. Eso dijeron los varones. El consejo de los varones. Algo así como la asamblea de los poderosos de ese tiempo. Una sola mujer, precisamente llamada Judí, una mujer regaña a esos hombres y les dice, ¿y ustedes quiénes creen que son para ponerle plazos a Dios? A Dios nadie le pone plazos. ¿Quién lo dice? Una mujer. Y es esa mujer la que diseña la estrategia de victoria del pueblo judío. Está en el libro de Judí, ahí lo tienes en tu Biblia. Otro libro, que es el libro de Esther, nos cuenta la victoria de otra mujer que lleva ese nombre. Con la característica de que estas mujeres, Judí, Esther y la otra que voy a mencionar, Ruth, siempre se enfatiza que son tres cosas fieles a Dios, muy bellas y muy inteligentes. Porque ese es el ideal femenino en la Biblia. La Biblia no alaba a la mujer que trata de parecerse al hombre. Al hablar, por ejemplo, de Esther, dice que era hermosísima. Era tan bella que en una especie de concurso de belleza que se hizo, Esther fue la que ganó. Era la más linda de todas. Entonces, era muy bella, era muy inteligente, era muy valiente y muy fiel a Dios. Ese es el ideal femenino en la Biblia. Así que la Biblia no rescata a la mujer, no levanta la dignidad de la mujer, igualándola al hombre, comparándola al hombre, o poniéndola como enemiga o adversaria del hombre. Sino que muestra que la mujer tiene sus propios dones. Ustedes saben los celosos que eran los judíos con el tema de la descendencia, la sangre, quién pertenece, quién no pertenece a la descendencia de Abraham. Pero hay una mujer que se coló, que se coló, que entró como por la puerta de contrabando en esa genealogía, por su dulzura, por su ternura y por su femineidad. Su nombre, Ruth. Ahí tienes el libro de Ruth. Resulta que Ruth es ni más ni menos que la abuelita del rey más grande que tiene el Antiguo Testamento, el rey David. O sea que por favor no se dejen ustedes decir tonterías ni decir mentiras sobre que la Biblia es machista, porque la Biblia muestra muchas veces el poder de la mujer. Le voy a recordar todavía otras cosas. Hay que leer ese texto, ese sermón precioso que tiene el gran doctor de la Iglesia, San Bernardo de Claraval, cuando se refiere al sí de María. Es impresionante, eso lo ponueve a uno, como habla San Bernardo sobre la Virgen. Y entre otras cosas dice, El mundo entero espera tu respuesta, María. Porque es el sí de una mujer el que abre la salvación para el género humano. El sí de una mujer. Eso no se dice de San Pedro, eso no se dice de San Pablo, eso no se dice de Santiago. Es una mujer la que con su sí hace posible esa fe. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta relatos en un sentido y en otro. Es decir, a veces son las mujeres las que abren la puerta del Evangelio, a veces son mujeres las que cierran la puerta del Evangelio. En una de estas poblaciones de lo que hoy es Turquía, y que en esa época se llamaba Asia Menor, el grupo de las mujeres notables del pueblo, algo así como las aristocráticas, qué sé yo, las mandamases, las ricachonas del pueblo, no simpatizaban de San Pablo. Y entonces presionaron a sus respectivos esposos y la cosa llegó al punto de que apedrearon a San Pablo hasta dejarlo por muerto. Ese es un caso de mujeres cerrando la puerta al Evangelio. Pero hay otro caso que está en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles y esto cómo me agrada recordarlo. Es una mujer, nombre de ella, Lidia. Está en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se cuenta que el Evangelio entró en Europa gracias a una mujer llamada Lidia. Pablo y sus compañeros, entre los cuales estaba Silas y seguramente Timoteo, no hallaban por dónde entrar. Finalmente fueron a un lugar donde se supone que se reunían para orar los sábados algunos judíos y había varias mujeres ahí. Y Pablo se puso a conversar con esas mujeres porque los hombres estaban muy ocupados en sus negocios, los hombres estaban duros, resistentes. Entonces Pablo y sus compañeros se pusieron a hablar con las mujeres. Entre esas mujeres estaba Lidia. Y bueno, estaban hablando. Y Lidia se dio cuenta que el mensaje de Pablo era perfectamente concorde con las promesas de la ley y era una gran bendición. Y entonces dice el Evangelista San Lucas, que fue testigo de eso, nos obligó a quedarnos en su casa. Como buena mujer los obligó, es decir, los invitó con mucha insistencia, con mucho amor, los invitó para que se quedaran en su casa. Y la casa de esa mujer, arrojada, valiente, de iniciativa, fue el primer hogar que tuvo el Evangelio en Europa. ¿Dónde sucedió eso? Ciudad de Filipos, actual Macedonia. ¿Quién abrió la puerta para la fe en Europa? Una mujer. ¿Quién anunció la resurrección? ¿Cuál fue la primera persona a la que Cristo le encomendó la noticia de la resurrección? Una mujer. María Magdalena. De modo que, estas palabras que yo no tendría que decirlas, pero las digo porque para eso precisamente se graban estos videos, para que se difundan estas ideas. Esto lo digo, quizás no tanto por ustedes, que los veo tan sensatos, sino por tanta gente medio loca que hay en esta tierra, que anda diciendo bobadas de que la Biblia es machista y que la Biblia es patriarcalista y cosas de esas. No se dejen confundir la cabeza. Si la Biblia dice algo sobre la mujer, es la capacidad que tiene la mujer para marcar el destino de las familias y de la sociedad, en una dirección o en otra. Teniendo eso claro, entonces volvamos a nuestro menú principal. El menú principal es, bueno, y si todo eso son las mujeres, entonces, ¿para qué sirven los hombres? Aunque no parezca, los hombres sirven. No, sí parecen. Los hombres sirven, los hombres sirven mucho. Y hay una cosa muy importante en la presentación que hace la Biblia sobre los hombres. Y es que el hombre tiene que ser cabeza y tiene que ser primero. Ah, yo sé lo que algunos me van a decir. Padrecito, usted se está contradiciendo. Acababa de decirnos que la mujer es la que tiene tanta influencia y ahora dice que el hombre es la cabeza. A ver cómo te lo explico. Te lo explico en una conversación que le escuché a mi mamá, hoy difunta. Escuché a mi mamá con una amiga. Estaban hablando entre señoras. Lo que ellas no sabían es que yo, como niño inquieto, estaba ahí cerca y estaba oyendo lo que ellas decían. ¿Qué le dice mi mamá a su amiga, ambas mujeres casadas? ¿Qué le dice? Mira, el secreto del matrimonio, mi mamá tenía un gran don de consejo. La gente la buscaba mucho para dos cosas. Para que ella orara y para que ella les diera consejos. Mi mamá no era persona de hablar en público, pero con sus consejos y con su intercesión hacía un apostolado impresionante allá en Bogotá, donde nosotros vivíamos. Entonces, mi mamá le dice a esta otra señora, así como en voz baja, pero yo sé que mi mamá sabía que yo estaba oyendo. Dice mi mamá, Mira, es que el secreto del matrimonio es que el hombre crea que está mandando. O sea, el hombre manda sobre la casa. La mujer manda... Complete la frase. No, no, no. Ahora no vengan aquí con timidez. Ay, ¿sobre qué será? ¿Cómo será? Ay, sí, no saben, no saben. Ay, ya, ya, ya. Eso lo ve uno todos los días. A mí me fascina ver el proceso que tienen los jóvenes, los varones, cuando llegan a ciertas edades, porque se las dan de rebeldes. Son rebeldes. Son rebeldes. Se rebelan contra el papá, contra la mamá. Un día aparece absoluta y perfectamente bien peluqueado y peinado. ¿Qué pasó? Consiguió novia. ¿Y la novia? ¿Y qué le dijo la novia? La novia le dice, mi amor, te verías tan hermoso si te cortas el cabello. Al otro día, el hombre aparece. Todos sabemos que después de los 45 años es extraordinariamente difícil adelgazar para todos, pero sobre todo para los varones. Es difícil. Hay razones fisiológicas en esto. No estoy haciendo un chiste. Es verdad que es muy difícil. De hecho, yo debería ser más delgado para los esfuerzos que hago, pero... En fin, esa es otra historia. Entonces, esta historia, ¿a dónde va? A que yo conocí a un amigo en Estados Unidos, el hombre más bien gordito. El hombre gordito, el hombre más bien rechanchito, el hombre cae y rebota, es decir, está gordito. Lo volví a ver después de unos meses, mira, estilizado, había perdido peso, estaba yendo al gimnasio. Hay un dicho en francés para explicar esta clase de cambios. Entonces, se dice en esa lengua, Cherche la femme, que significa, busquen a la mujer. Cuando ustedes vean que un hombre tiene esos cambios de comportamiento, hay una mujer de por medio. O sea, lo que dice la Biblia concuerda con la experiencia. Realmente la mujer tiene un poder muy grande, muy, muy grande. ¿Por qué vuelvo a esto? Porque la Biblia dice que el hombre es cabeza. Y entonces, ¿cómo se entiende eso? Respuesta. Lo que sucede es que si el hombre no es cabeza en la casa, se convierte en otro hijo. Esa es la razón. Y resulta que si la mujer tiene, por ejemplo, tres hijos y un esposo que funge como cuarto hijo, entonces esa mujer está separada, o está viuda, o está sola, con cuatro, de los cuales uno es el más pesado, el más caprichoso, el más rebelde, y se llama el esposo. Entonces, ¿qué significa ser cabezas? Ser cabeza, en la Biblia, significa ser el primero. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Efesios. Al hombre le corresponde ser cabeza, y ser cabeza siempre en la Biblia, ser el primero. ¿Y qué quiere decir ser el primero? El primero en el testimonio, el primero en la sabiduría, el primero en el perdón, el primero en la reconciliación. Eso es lo que significa. El problema del hombre, el problema del varón, es que a veces nosotros queremos ser primeros, pero únicamente primero, para que yo me satisfaga primero. Primero para que yo coma mejor que todos los demás. Primero para que yo tenga los mayores placeres en la intimidad, porque yo soy el hombre. Esa es una deformación. En la Biblia primero, es el que es primero en todo. Como diría San Ignacio de Loyola, primero en amar y servir. Primero, primero en todo. Y esa es la labor irreemplazable del varón en el hogar. Ser el primero también en la enseñanza de la fe. Si tú revisas el libro de los proverbios, ¿Quién es el que da testimonio de la fe? ¿Quién es el que da testimonio? ¿Quién es el que enseña en la casa? El varón. Por eso dice el Salmo, Venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Es el papá el que convoca, es el papá el que evangeliza, es el papá el que tiene esa labor única, el que tiene que hacer que en la casa la fe se tome en serio, es el papá. Esa es la labor irreemplazable que tiene el papá. Pregunta, ¿Por qué eso no puede hacerlo la mamá? Respuesta, la mujer, como ya se ha explicado, es supremamente poderosa en muchos aspectos. Si también pones a la mamá de cabeza, entonces, te repito, ya no tiene esposo, sino que ya tiene otro hijo. Esa es la primera parte de la respuesta. Pero la segunda parte de la respuesta la da la biología, la da la fisiología. Vamos a ver cómo explicamos esto, que es muy bello. Pensemos en un niño pequeño, por ejemplo, un niño así como de la edad de este jovencito que está aquí. Un niño pequeño, una niña pequeña. Sabemos que los niños que están en crecimiento tienen voces que son bastante delgadas. Sabemos que cuando llega la etapa del desarrollo, la voz de nosotros, los varones, cambia sustancialmente. Se produce un alargamiento en la laringe y esto hace que dejemos la voz de niño y que empecemos a tener una voz sustancialmente más grave, a veces dos o tres tonos más bajo. Esa es la voz propia del hombre adulto. Típicamente esa es la voz típica del adulto, del hombre adulto. La mujer, cuando niña, tiene una determinada voz que es muy parecida a la voz de los varoncitos. Cuando la niña va creciendo, también tiene un cierto alargamiento en su laringe, pero la voz de la mujer no cambia tanto. Póngase usted en la situación de un niño y oígame lo que le voy a decir. En un hogar, todas las voces, incluyendo la voz de la mamá, las voces de los hermanos, las voces de las hermanas, todas las voces suenan muy parecidas. Solo hay una voz que suena distinta, una voz que es fuerte y que es potente y que es más grave y esa es la voz del papá. Entonces, el primer elemento que hace que el niño empiece a sentir algo diferente hacia el papá y hacia la mamá o uno de los primeros elementos es el tono de la voz. Una familia medio loca de rusos, gente de ese país, de Rusia, se pusieron a criar esto me da risa decirlo, se pusieron a criar leones, esto es una historia real, de manera que ellos tenían leones en la casa, así como lo estás oyendo. O sea, no tenían gaticos, por ejemplo, esos gaticos ahí tontos, llámese Tomo, como se llame, no tenían esos gaticos diminutos, sino que tenían leones, un león, así como lo oyes. Y mira esto que sucedió, había el león, hay las fotos de eso, o sea, esto no me lo estoy inventando, si ustedes quieren ver las fotos de eso, búsquenlo en una página de internet que se llama English Russia, o sea, como Rusia inglesa o Rusia en inglés. Es impresionante esa historia. Y resulta que esta pareja, esta familia, se pone a criar leones, cosa que yo no le recomiendo, yo no le recomiendo a la gente de San Salvador, no crían leones, no es buena idea crear leones, eso no lo vayan a hacer. Pero esta gente lo hizo. Y resulta que el león macho, ustedes saben que ellos tienen ese instinto de obedecer al jefe de manada. El león macho, a la única persona que respetaba en la casa, era al papá dentro de ese hogar. Es decir, la voz, por supuesto, el león macho, pues, era mucho más fuerte que ese señor, pero lo respetaba por la voz. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que desde antes de que un niño sepa razonar, pensar, imaginar, dibujar, bailar, oponerse, revelarse, desde el principio el niño reconoce que hay algo distinto, algo muy fuerte, algo que tiene poder sobre él en ese ser que es el papá. Esto, esto es biológico, esto es fisiológico, esto no es porque la iglesia lo dice, esto no es porque la Biblia lo dice, esto no es porque el padre Nelson lo dice, esto es fisiológico, es real. Entonces, ¿qué pasa? Esto produce un fenómeno que muchos de ustedes lo habrán visto en el hogar. Los niños aman intensamente a sus mamás, pero su héroe, su superhéroe es el papá. Lo mismo que el león de la historia esa. El león sentía en esta casa el que manda es el hombre. y esa sensación de que mi papá es el que manda le da una autoridad automática sobre los hijos. Ahora viene este punto que es muy importante sobre el servicio que prestan los papás. Para muchísimos niños, para la inmensa mayoría de los niños, por no decir todos, su papá es su superhéroe, es lo máximo, es lo más grande. Mi papá le pega a cualquiera, mi papá lo sabe todo, mi papá puede con todos, mi papá nos da a todos. O sea, el papá es el héroe. Imaginémonos que ese papá viene a misa. El niño va de la mano del papá. ¿Cómo se siente el niño de mano del papá? Se siente junto al león más grande, junto al poderoso, junto al fuerte. El niño o la niña va junto al papá. Aquí voy con mi papá. ¡Oh, ahí va el papá! ¡El papá va con el santo! El niño entra a la iglesia con el papá. Y el papá se arrodilla gesto universal de humildad y de reconocimiento del poder de otro. Porque resulta que el padre José Luis puso aquí el Santísimo Sacramento. Y el niño entra con el papá. El niño casi no entiende. El niño no entiende si ese es un dulce, si esa es una oblea, si ese es un juego. Él no entiende nada. Pero él va de la mano de su papá que es su Dios, entre comillas. Y el papá como ve que está expuesto el Santísimo Sacramento, el papá se arrodilla. Ese papá le está dando la mejor catequesis a ese niño. ¿Entiendes por qué? porque para el niño lo máximo, de lo máximo, lo más grande es mi papá. Y mi papá se le arrodilla a Jesús. ¡Wow! ¿Cómo será Jesús? Eso no lo puede hacer nadie en la casa, sino solamente el papá. Esa catequesis solo la puede hacer el papá. Yo no estoy desanimando a las mamás, no se sientan malas, yo traté de hablarles con cariño a ustedes, yo por eso les dije, ustedes tienen mucho poder. Pero dense cuenta mujeres, que eso lo tiene que hacer el papá. Eso es propio del papá. Esa catequesis la da el papá. Y esa catequesis, esa voz de autoridad del papá, es la que tiene el deber de dirigir la palabra. Es el papá el que tiene que evangelizar. ¡Qué valiosos estos papás! Que en medio del hogar convocan a la oración. En muchas familias, incluyendo la mía, se acostumbró durante años y años a orar el rosario en familia por lo menos una vez a la semana. Preciosa costumbre. Y mi mamá que sabía de estas cosas, ya les conté cómo era mi mamá, mi mamá que sabía de estas cosas, siempre que estaba mi papá y había llegado al trabajo lo que fuera, que él dirigiera el Santo Rosario. Eso es una belleza. El papá es el que tiene que encabezar la oración. El papá es el que tiene que ser la cabeza, pero no cabeza únicamente para beneficiarse él, para gozar él o para pedir privilegios a él. Cabeza en la oración. Bueno, vamos a hacer el Santo Rosario los que quieran acercarse si hay que preguntarlo así. Cuando ya van creciendo toca preguntarlo así. Cuando están pequeños no hay que preguntarles mucho, sino simplemente se hace la oración. Entonces, resumen, ¿qué es lo que aporta el papá? El papá aporta desde su propia biología y fisiología, el papá aporta el ser primero, el ser autoridad. Y los gestos del papá tienen un impacto imborrable en los hijos. Eso no lo puede hacer nadie más. Me toca hablar que por contraste cuando los papás no hacen esto, el daño que se causa es muy grande. Un papá lejos de la fe, un papá perezoso para la misa, un papá distante para la iglesia, un papá que no es amigo del sacerdote le hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque en esa familia hay hijos y hay hijas y les hace mucho daño a ambos. Pero yo voy a empezar por el daño que les causa a los hijos. Mira el daño que les causa a los hijos. El niño cuando está pequeño pues obedece sin mayores reparos usualmente, ¿no? Obedece sin mayores reparos al papá, a la mamá, se siente cómodo con la mamá pero la biología sigue su propio ritmo. Un día el niño se descubre distinto, el niño ve que va cambiando y la misma biología pide que busque una referencia, un modelo. Eso les pasa a las niñas cuando se desarrollan y a los niños cuando crecemos. Es decir, ahora que ya no soy un niño, ¿dónde voy a aprender qué significa ser adulto? Me toca ver adultos tengo que ver quién va a ser una referencia, quién va a ser un modelo. Entonces las niñas empiezan a buscar quién es referencia de mujer y los niños empiezan a buscar quién es referencia de hombre. ¿Qué pasa si la mamá va a la misa? Si la mamá está en el grupo de la Legión de María o en el grupo de cursillos de cristiandad o en la comunidad parroquial, si la mamá está cercana a la fe y el papá en cambio tiene esta pésima idea en la cabeza, eso de rezar es para las mujeres. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa con ese niño que llega a los 11, a los 12 años de edad y empieza a buscar de modo espontáneo pero irreprimible, empieza a buscar una referencia? ¿Ahora qué hago? ¿Qué significa para ese niño ir con la mamá a la misa? ¿Qué significa? Significa yo soy afeminado yo soy menos hombre yo sigo siendo un niño yo no he crecido ¿Qué es lo que podemos esperar de ese niño? Que ese niño empiece a construir su vida sus valores su juventud y su futuro de espaldas a Dios ¿Quién lo hizo? El papá ¿Cómo lo hizo? Ausentándose de la práctica de la fe Eso no significa que si el papá sigue practicando la fe automáticamente los hijos vayan a seguirlo digamos que este es un tema muy exigente si el papá sigue practicando su fe aumenta las probabilidades de que los hijos sean creyentes pero lo que podemos decir es que si el papá no practica la fe el daño que se causa es terrible especialmente en los hijos varones quiero mencionar una última cosa sobre los papás la expresividad de amor y de fe del papá es maravillosamente sanadora y ayuda profundamente a ubicarse en la vida tanto a los hijos como a las hijas esto lo explica Santo Tomás de Aquino tengo algunos videos sobre esto si ustedes entran a mi página web y buscan el tema hombres y mujeres van a encontrar muchas otras charlas sobre estos mismos temas pero aquí intento resumirlo el amor femenino el amor materno es un amor basado en la continuidad es un amor basado en el soporte porque la primera noticia que tiene la mujer de que hay una criatura que llega a su vida la tiene como una especie de continuidad siente que el bebé que viene es como casi una prolongación de ella luego ese niño crece y crece y crece y luego nace y bueno ya entonces se ve que es otra persona pero esa primera experiencia afectiva fisiológica y psicológica de que el niño crece desde ella y en ella hace que el amor femenino sea un amor desde la continuidad y el amor desde la continuidad es el amor desde el soporte desde el tender la mano desde el ayudar desde el acoger son características muy propias del amor femenino la primera noticia que un hombre tiene de que va a ser papá no la recibe por un brinquito en la barriga ni porque tiene cambios en su cuerpo él recibe la noticia desde la discontinuidad el hombre se da cuenta de que va a ser papá porque una mujer que es su amada deseablemente su esposa una mujer le dice estoy o estamos embarazados es decir el primer contacto con la realidad paterna y el primer contacto con el niño como lo tiene el papá es un contacto desde la distancia es un amor en la discontinuidad esto marca completamente los modos de amar masculino y femenino porque entonces el modo de amar típicamente masculino es desde la objetividad desde la distancia y desde este hijo en este contexto que esa es la manera masculina típica de amar y el papá entonces ve al hijo o ve a la hija en el contexto de un mundo donde todo no va a ser fácil donde muchas cosas van a ser difíciles así ama el papá la mamá en cambio con muchísima frecuencia esto tiene excepciones tiene matices pero aquí hay que hablar más rápido la mamá en cambio ama desde este es mi niño este es mi niñito y siempre es mi bebé y ya el bebé pesa 110 kilos y es mi bebé la mamá ama desde la continuidad desde el soporte Dios es tan sabio que ha querido que cada uno de nosotros tenga esa experiencia de papá y de mamá esto tiene que ver con la legislación de este país y tiene que ver con la legislación de mi país porque se quiere presentar como un adelanto eliminar la diferencia entre papá y mamá y resulta que toda la biología va en contravía toda porque el amor femenino es amor desde la continuidad y el amor masculino es amor desde la objetividad desde la distancia aunque cada uno puede aprender del otro y debe aprender del otro y esa complementariedad hace que un niño cuando crece con papá y mamá con mamá y papá tenga al mismo tiempo el soporte suficiente para sentir que si fracaso no me destruyo pero tenga la exigencia suficiente para reconocer si no crezco me destruyo entonces la mamá lo sostiene y el papá le exige estoy casi caricaturizando pero es que el tiempo demanda que lo hablemos así la mamá me sostiene el papá me exige entre comillas eso tiene muchos matices entonces el amor materno y el amor paterno se complementan maravillosamente pero volvamos a la figura del papá ¿qué es lo que brinda entonces el amor paterno? como el amor paterno es el amor desde la objetividad es el amor que ve al niño o a la niña en contexto en contexto es mucho más difícil tener contento al papá que tener contenta a la mamá entonces si el niño viene con un mamarracho un dibujo de forma y dice mira mamá esto hice en el colegio ¿qué dice la mamá? tan bello mi hijo que lindo que combinación de colores venga para acá mi príncipe muá 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 el mismo niño llega donde el papá papá mira lo que dibujé eso como se mira ¿dónde está el arriba? ¿dónde está el abajo? ¿estás seguro que me trajiste la hoja que era? este es el papá eso significa sin que se pongan bravas las mujeres eso significa que la aprobación materna es más sencilla la aprobación paterna es menos frecuente y más difícil y esto valoriza en los hijos y en las hijas la valoración paterna en unos grados que ustedes no se imaginan y por eso yo les pido a los papás que están aquí les pido en nombre de la salud de sus familias sean muy expresivos con sus hijos y con sus hijas muy expresivos es un mensaje que yo repito con frecuencia mira el amor que tú como papá le das a tu hija es extraordinario para ella para una hija sentirse abrazada por ese papá aceptada por ese papá mira esta palabra que voy a decir suena un poco rara aprobada por ese papá para ella eso significa el mundo eso significa tiene sentido mi vida voy bien estoy haciendo las cosas como son la aprobación paterna el cariño paterno le hace un bien inmenso a esa hija y si tú eres un hombre de fe si tú eres un hombre que tiene a Dios en el corazón ese abrazo y ese amor siembran en lo más profundo del corazón de tu hijo un mensaje que nadie podrá borrar quiero destacar aquí lo que hemos dicho en otros lugares de esta misión acuérdate que el amor de un papá es amor sin deseo y cuando una hija ha recibido amor sin deseo luego aprende a reconocer si otro quiere ofrecerle después deseo sin amor por eso las hijas que han sido muy 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 amadas por los papás tienen muchísimas menos probabilidades de equivocarse al elegir pareja porque como han conocido amor sin deseo cuando llega por ahí cualquier aprovechado a ofrecerles deseo sin amor el radar se le enciende a la chica y dice esto no es o sea que ustedes papás pueden hacer muchísimo por construir sanidad mental y sanidad en la fe en esas hijas lo mismo en los hijos el sufrimiento de los hijos cuando se sienten siempre desaprobados por los papás es algo muy fuerte es algo muy duro es indispensable que los papás comprendan claro a los hijos hay que corregirlos me refiero esta vez a los varones hay que corregirlos pero seguro que ese hijo varón tuyo también tiene cualidades que nadie se las reconoce y una aprobación tuya un aplauso tuyo una sonrisa tuya vale muchísimo para tu hijo muchísimo porque acuérdate lo que vale la aprobación paterna cerramos ahí el capítulo de los papás nos vamos con las mamás de las cuales ya hemos dicho bastante para recordar la obra que hacen las mamás quiero contarles una anécdota tomada del mundo islámico me han dicho de buena fuente que las musulmanas las mujeres musulmanas piadosas porque claro entre el islam hay de todo también pero las musulmanas convencidas de suferas musulmanas devotas piadosas cuando dan a luz antes de cualquier otra cosa es decir apenas se sabe que ya el niño respiró lo primero que hace una musulmana mamá es tomar al niño acercarlo a su regazo y decirle al oído solo Alá es Dios y Mahoma su profeta la primera voz que oye un niño musulmán es la voz de su mamá proclamándole la fe la fe que ellos tienen mira las mamás sobre todo con su voz con sus gestos incluso con su aroma hoy los psicólogos están estudiando mucho el tema del aroma corporal el aroma se dice que un bebé recién nacido tiene mucha dificultad para enfocar con la vista y que muchas veces los bebés empiezan a reconocer las mamás en primer lugar por el aroma corporal es preciosa esa unión que es una unión prácticamente química orgánica entre los niños y las mamás la voz de la mamá permítanme que hable un momentito sobre la voz de la mamá sobre esto también he comentado historias porque es que a mí mismo me pasó como yo viví varios años fuera de mi país yo vivía en Irlanda yo llamaba con frecuencia a mi país a Colombia y hablaba con mi mamá y varias veces me pasó que yo llamaba a mi mamá y ella me estaba contando cualquier cosa que no era ni triste ni grave ni dolorosa y a mí se me salían las lágrimas y yo decía pero ¿por qué estoy llorando? y me estaba contando cualquier cosa que figúrate que habría un nuevo supermercado por aquí no sé qué ella estaba hablando y me contaba sus cosas cosas sencillas elementales de la casa y de repente yo sentía que se me venían las lágrimas y empezaba a llorar y yo decía pero no tiene sentido que yo llore no tiene sentido o sea no me está diciendo algo trágico ni doloroso ni que está enferma ni que está eso me obligó a reflexionar sobre el tema de la voz de la mamá estos son temas que he tenido que estudiar como ustedes se dan cuenta desde la fisiología desde la biología desde la psicología y también desde nuestra fe entonces me encontré con un dato muy importante resulta que la época en la vida en la que se generan mayor número de conexiones neuronales por segundo es la primera infancia es decir tú ves a un bebé incluso un niño como mi querido amigo aquí que sigue sentado juicioso este niño que vemos aquí con el solo hecho de escuchar con el solo hecho de ver su cerebro está trabajando la manera como trabaja el cerebro sobre todo el cerebro de los bebés y de los niños es creando conexiones neuronales que se llaman en biología sinapsis las sinapsis son las conexiones neuronales y las conexiones neuronales son las que cuando son fortalecidas crean asociaciones asociaciones emocionales asociaciones intelectuales asociaciones en la memoria si usted por ejemplo es argentino y está en un país extraño y de repente va caminando y ve una bandera que tiene el blanco y el celeste usted no solamente detecta un dato hay algo dentro de usted que reacciona mira que será tal vez la embajada tal vez un consulado tal vez un argentino entusiasta de su país eso se llama una asociación bueno cuál es la primera persona de manera ordinaria cuál es la primera persona que nos atiende nos limpia nos cuida nos ama nos duerme nos mima en fin la mamá y la mamá mientras hace todo eso nos habla también la mamá habla le habla al niño cada mamá le habla de una manera diferente al niño por ejemplo voy a decir palabras que serían muy típicas en mi país ¿qué le pasa a este precioso? ¿tú por qué estás llorando? ¿por qué estás llorando? a ver ¿qué te pasó? vamos a ver aquí está mamá no te va a pasar nada venga venga para acá mi niño ese es el tono o parecido con el que habla la mamita entonces el niño que estaba incómodo porque se había por ejemplo orinado y ese orin le fastidiaba en la piel va siendo limpiado por la mamita se siente mejor y mientras ella lo limpia y mientras ella lo mima le está hablando ese niño ese bebé está creando sinapsis a una velocidad de cientos y de miles por segundo esa es la velocidad de hecho esa es la velocidad luego a medida que uno va creciendo envejeciendo ya cuando uno llega por ejemplo a los 50 años de edad ya es casi un desastre yo tengo 51 voy a cumplir 51 la velocidad de la sinapsis va disminuyendo pero eso también tiene mucha flexibilidad eso se puede ejercitar sabemos que se puede ejercitar el hecho es que esa mamá que está atendiendo a ese niño o a esa bebita le está hablando eso que hace eso hace que se abran en el cerebro de ese niño canales absolutamente únicos de aceptación la persona que me ama que me cuida que jamás jamás me va a hacer nada malo es la persona que me habla con ese tono ahora entiendo porque yo lloraba en Irlanda aunque mi mamá me estuviera hablando del nuevo supermercado resulta que es que el tono particular de esa mujer que ya se murió el tono particular de esa mujer ese tono exacto de voz está conectado con asociaciones neuronales que no vienen del tiempo en el que yo nací vienen desde antes de nacer es decir yo llevo oyendo ese tono desde que empezó a formarse mi oído entonces las conexiones que yo tengo entre esa voz y la sensación de bienestar la sensación de cuidado la sensación de que todo puede salir bien la sensación de que no me van a hacer daño es una asociación profundísima y por eso el poder de la voz de una mamá para vencer todas las aduanas aduanas llamamos aquí a las los límites que uno pone en su pensamiento crítico cuando no quiere recibir una opinión el poder de la voz de una mamá es impresionante el poder de la voz del papá es un poder de autoridad el poder de la voz de la mamá es el poder de atravesar todas las aduanas todas por eso la mamá musulmana aunque no haya estudiado quizás todo este tema sabe que es muy muy importante que apenas el niño ha nacido escuche las siguientes palabras solo Alá es Dios y Mahoma su profeta el niño no sabe que es eso no tiene capacidad de conceptualización pero esa voz y ese sonido que siempre se lo dicen en árabe no importa de que lengua sean ellas esa voz y ese sonido quedan grabados en lo más profundo de su disco duro para los que estamos familiarizados con la informática ustedes saben que hay circuitos que son sumamente profundos en un computador son los circuitos que llaman el BIOS el BIOS contiene información tan recóndita que ningún programa salvo que se trate de un virus o una actualización toca esos archivos el BIOS es lo más profundo que tiene en el CPU el centro de pensamiento diríamos del disco duro las mamás tienen poder de escribir en el BIOS las mamás tienen poder de escribir en el BIOS de sus hijos aquí se ve por ejemplo la locura que es un vientre de alquiler que es un vientre de alquiler un vientre de alquiler es jugar con un niño al que se le pone a oír una voz de la cual se le va a privar para siempre porque esa mujer después vende ese servicio y el niño se queda sin esa voz para siempre los vientres de alquiler son una de las prácticas más repugnantes yo espero que eso sea prohibido en el mundo entero como debe serlo de aquí a unos años entonces las mamás el poder de la voz del papá ¿cuál es? es la voz de la autoridad el poder de la voz de la mamá es el atravesar las aduanas el escribir en el BIOS yo les digo a las mamás que están aquí presentes no dejen de clamar al Señor por sus hijos porque dice la Biblia el clamor del pobre atraviesa las nubes pero no dejen tampoco de hablar a sus hijos con amor con paciencia con oportunidad pero no dejen de hablar a sus hijos porque las palabras que ustedes dicen son como bombas de profundidad son como cargas de profundidad que si no estallan y dan su fruto ahora en algún momento lo van a hacer lo van a hacer ese poder tiene la voz femenina entonces la voz de la mamá cuando ora cuando invita a orar cuando le dice al hijo estoy orando por ti uno de mis hermanos tuvo una época en que se volvió ateo ateo gracias a Dios esa etapa pasó y el hombre está en una situación diferente ahora y seguimos orando por él pero el hombre tuvo esa etapa en que se volvió ateo y ateo y todo mi mamá no dejaba de dispararle dispararle dardos de amor sabiendo que él era que estaba de pelea con Dios por decirlo de alguna manera mi mamá con su vocecita vocecita de mamá mi mamá le decía bueno hijo para despedirse ella lo decía al principio en la mitad o al final pero nunca advertía cuando para que el otro no se previniera al principio o en la mitad o al final le decía bueno hijo ya sabes siempre estoy llorando por ti y el otro podía revolcarse como un poceso pero no podía evitar el poder de esas palabras de la mamá un día ese hijo volvió a la fe o sea que las mamás tienen un poder muy grande para comunicar ese poder es inmenso y yo les pido a las mamás usen bien ese poder de por Dios cuiden las palabras que ustedes pronuncian con sus hijos papás y mamás cuiden las discusiones que tienen ustedes miren yo creo que a raíz de estas explicaciones algo pueden imaginarse del daño tan brutal pero tan brutal que se causa en un niño cuando ve a los papás discutir miren por favor por favor acérquense a Dios conviértanse de corazón clámenle a él ustedes no saben no pueden entender son los psicólogos y los que tratan casos graves y a veces nosotros los sacerdotes los que vemos en que estado de absoluta destrucción queda el corazón de un niño cuando oye discutir a los papás y si esas discusiones son repetidas y si son violentas y si acaban en separación el daño es demasiado demasiado fuerte claro Dios todo lo puede por eso vamos a hacer también oración de sanación pero entiendan por favor entiendan eso la voz tuya mujer la voz tuya es casi sagrada yo quiero que la tomes así tu voz es casi sagrada en lo que le dices a los hijos a las hijas hay que cuidar lo que se les dice a los hijos y siempre siempre bendecirlos siempre mi papá nos bendecía muchísimo muchísimo yo me acuerdo una vez que yo estaba medio enfermo estaba acostado en la cama de mis papás estaba malito y mi papá tenía la costumbre en esa época que yo no sé de dónde la sacó mi papá nos bendecía a los pies él tomaba el piececito del niño en este caso de este servidor y bendecía le trazaba la señal de la cruz a los pies y decía una oracióncita algo así como señor guárdalo siempre en buenos caminos que fe tan bonita esa oración de mi papá las oraciones de mi mamá cuando nosotros a veces por cualquier situación estábamos llenos de ira porque algo no funcionaba porque me dejó la novia porque no me dieron el trabajo porque perdí el examen la actitud de mi mamá ¿cuál era? mi mamá me día como uno con cincuenta y pico todos nosotros somos más altos que ella ella llamaba al hijo ven y uno muerto de rabia por lo que fuera que puede ser que perdí el partido que perdí el examen o que perdí el trabajo que perdí la novia lo que fuera uno muerto de rabia ven y uno vaya así uno todo grandote y todo bobo vaya siéntate y empieza ella a rezar por nosotros la oración preferida de mi madre era el credo ella nos acariciaba la cabeza y nos decía el credo creo en Dios Padre Todopoderoso pero decir oiga nunca falló terminado el credo se había acabado el problema el poder de la voz de una mamá mamás entiendan que ustedes en su corazón y en su voz ustedes tienen algo muy grande y ustedes pueden hacerle muchísimo bien a esos hijos pero yo no solo hablo para las que ahora son mamás veo que también hay unas cuantas niñas todas muy bellas por supuesto jovencitas niñas ustedes también van a ser mamás no esperen al momento en el que esté sonando la marcha anuncial para empezar a prepararse para ser mamás desde ya piensen que significa ser mamás pasemos al tema de los hijos ya los demás temas son más breves pasemos al tema de los hijos los hijos pueden ayudar en la fe si claro que si los niños pueden ayudar en la fe de hecho los niños muchas veces ayudan a la conversión de los papás así como están las cosas la iglesia recuerda muchos casos de niños santos Santa Inés fue martirizada a los 12 años y el martirio de Santa Inés fue decapitada ella tristemente pero bueno para la gloria de Cristo el martirio de Santa Inés que fue decapitada por un soldado romano aconteció en el siglo III y la muerte de ella su sangre la sangre de una niña inocente multiplicó las conversiones en la ciudad de Roma ella fue martirizada ahí un niño que era utilizado para llevar de contrabando hostias hostias consagradas a los que estaban en la prisión un niño llamado Tarcicio fue martirizado porque no quiso soltar la Eucaristía lo mataron y él prefirió que lo mataran a soltar la Eucaristía el martirio de Santa Inés conmovió a los cristianos e incluso a los paganos de esa época hay que recordar también a niños santos como Laura Vicuña hay que recordar a Santo Domingo Sabio el famoso discípulo de San Juan Bosco que tenía su lema muy reconocido primero morir que pecar hay que recordar aquí a Jacinta y a Francisco los vivientes de Fátima niños que a sus 11 años evangelizaron toda la familia yo estuve en Fátima tuve ocasión de escucharle en Fátima al hijo de uno de los tíos de Francisco ese señor ya está bastante mayor por todos los años que han pasado por supuesto y este hijo contaba historias de familia como Francisco que murió como a los 10 años de edad de los videntes de Fátima como Francisco estaba muy muy enfermo pero cuando él se aliviaba un poquito entonces él se bajaba de la cama en donde estaba postrado en su enfermedad se bajaba de la cama y se arrodillaba para ofrecer sus dolores por la conversión de los pobres pecadores era un niño de 10 años de edad por supuesto la familia rompía en llanto por supuesto todos los adultos serios ven a un niño que está enfermo y que está sufriendo arrodillado ofreciendo su enfermedad por la conversión de los pobres pecadores eso tiene una fuerza inmensa eso tiene una fuerza gigantesca los niños hacen mucho yo hace un par de años guiado por los consejos de algunos sacerdotes carismáticos inicié un grupo de oraciones en mi convento allá en Bogotá y me he llevado la sorpresa de que varias parejas de papás perseveran en el grupo de oración por los hijos ¿sabe lo que me decía? no me lo decía a mí se lo decía a otra persona del grupo ¿sabe lo que decía una señora? decía a este niño y voy a decir el nombre Kevin a este niño a Kevin le puede faltar el postre el dulce después del almuerzo le puede faltar el parque el fin de semana le puede faltar la televisión durante un mes pero él no quiere que le falte el grupo de oración y los papás están aterrados porque el niño es el que los lleva a ellos y esto es muy importante porque a veces creemos que los niños son simplemente receptores pasivos escuchenme bien los niños muchas veces Dios los toma a ustedes un cantautor católico gran predicador que todos queremos que se llama Martín Valverde ha comentado como varias de sus mejores inspiraciones han nacido orando con niños y con respecto a los jóvenes que también tenemos aquí varios jóvenes gracias a Dios no se olviden los jóvenes por favor de lo que dice la primera carta de Juan les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno tenemos que romper esa idea tonta de que la juventud es para el vicio para el capricho para el pecado para la rebeldía para las pandillas para las borracheras y para el sexo irresponsable no la juventud es para el heroísmo y una juventud santa tiene un impacto muy grande cuál fue la mujer que impactó medio siglo en la ciudad de Lima Rosa Santa Rosa Rosa de Lima sucede que Rosa era bellísima ella era muy hermosa y toda la juventud de Lima estaba impactada porque la mujer más linda había escogido por esposo a Jesucristo y porque la mujer más linda tenía como lugar predilecto no los boliches de Lima que ni sé si había boliches creo que no ni no los boliches de Lima el lugar predilecto de Rosa era el templo entonces ver a una mujer con esa cara yo he visto el retrato más fidedigno que se conserva está en un monasterio de monjas en Arequipa ver ahora no sé si es Arequipa o Lima o en la misma Lima hay un retrato que se considera el retrato más fidedigno de verdad que esa mujer era muy bella era muy linda bueno ver a la mujer más linda no jugando a que si soy bisexual a que si cambio de marido a que hoy no sé qué ponerme ahora no sé con quién casarme no sé qué más ropa o qué otra cartera comprarme ver a la mujer más linda tener el corazón más lindo y tener el alma más linda eso causa un impacto inmenso además les voy a contar un secreto a las chicas que están por aquí habiendo tanta mujer bendecida por Dios con el don de la belleza les voy a contar algo si ustedes quieren que les llegue todo tipo de reptil renacuajo arácnido y rumiante entonces muéstrense como mujeres fáciles a las mujeres fáciles también conocidas como liberadas les llega cualquier basura por eso porque son fáciles a la mujer que es fácil para entregarse le llega cualquier arácnido reptil renacuajo o semoviente en cambio cuando una mujer sabe lo que vale no estoy hablando aquí de arrogancia estoy hablando de dignidad cuando una joven sabe lo que vale cuando una joven sabe que es templo del espíritu cuando una joven sabe que el cuerpo de Cristo todavía está palpitando dentro de su corazón creyente a esa joven solo se le acercarán los hombres que valgan la pena y yo siempre les digo lo mismo a las muchachas cuando tenemos encuentros así congresos con jóvenes sobre todo la renovación carismática siempre les digo lo mismo a las muchachas el tiempo que tú pierdes óyeme bien estimada gurisita que se dice estimada gurisita óyeme bien el tiempo que tú pierdes con los que no es tiempo que te hace falta para encontrarte con el que sí ponerte a perder tiempo con el que no te va a hacer sino desgraciada la vida o te va a dejar un aborto o te va a dejar una traición no te sirve recordemos que todo cuerpo femenino tiene un timer todo cuerpo femenino tiene una cuenta regresiva en términos de belleza y en términos de fecundidad mujeres especialmente jovencitas aprovechen bien su juventud no pierdan tiempo con el que no sepan cuánto valen vivan su fe y eso tiene un impacto muy grande muy muy grande y les empieza a llegar el hombre que sí y empezamos a formar familias que merezcan la pena mis últimas palabras para terminar son referirme a los otros miembros de la familia empezando por los abuelitos pero siguiendo también por otras personas como el tío soltero por ejemplo el tío cura por dar un ejemplo suelto tío cura recordemos todos que la familia está llamada a ser lugar de acogida cuando yo era niño una de las personas que más me impactó además de las cosas bonitas que les he podido contar del papá a la mamá una de las cosas que más me impactó fue una tía religiosa resulta que a veces en vacaciones nosotros íbamos a visitar esa tía en su convento ver a mi tía religiosa con sus compañeras llenas de gozo llenas de alegría irradiando ese amor que solamente puede dar Jesús fue definitivo el día que Dios tocó mi corazón hubo una cosa que yo tenía clara eso es para mi historia otros tienen otra historia yo tenía clara yo quiero ser como ella yo quiero tener una comunidad yo quiero ser religioso ese es el impacto que tiene y mi tía no era ni mi mamá ni mi papá por supuesto era mi tía entonces esas personas por una parte nos pueden dar lecciones ese abuelo que se quedó viudo esa abuelita que se quedó sola esa tía que nunca pudo casarse esa mujer a la que le fracasó el matrimonio o ese hombre que fue abandonado por la esposa no tiene que ser abandonado por el resto de la familia nuestras familias tienen que ser lugares donde haya acogida para todos ellos especialmente para los que tienen riesgo de quedarse solos nuestras familias tienen que ser lugares donde quepa el que tiene una discapacidad mental el que tiene una enfermedad incurable el que tiene un fracaso matrimonial a cuestas el que nunca se pudo casar la persona que está frustrada porque la vida le salió mal esas personas también tienen que caber en nuestras familias porque si pretendemos que nuestras familias sean lugares perfectos donde todo funciona a las maravillas y donde nadie se equivoca y donde nadie falla si esa es la idea de familia que tenemos yo te hago una pregunta es que tú crees que tú vas a ser así de bonito y fuerte y saludable toda la vida hay una historia que dice mucho sobre esto un hombre cansado de cuidar a la mamá que era vieja yuda se la llevó por allá a cualquier asilo no le voy a gastar tanta plata a esa viejita que no va a durar horrible eso fue lo que pasó un día lo llamaron del asilo y le dijeron parece que la señora madre está muy grave venga usted porque parece que esto ya son las últimas él fue allá donde la mamá y efectivamente la mamá estaba realmente se podría decir agonizando y la mamá le dijo mira te quiero recomendar algo te quiero recomendar algo hijo diles por favor que mejoren la calidad de la comida nos dan demasiada demasiada grasa eso es muy pesado a estas edades diles por favor que no economicen tanto en la calefacción el invierno es largo es duro y mis compañeras y yo y también en la sección de los hombres la han pasado pero re mal y así siguió dándole quejas cuando ya la mamá llevaba tres o cuatro cosas el hijo horrorizado le dijo pero mamá como nunca me contaste esto el hijo era consciente que la mamá prácticamente iba a morir y ella le respondió hijo eso ya no importa porque no te lo dije eso ya no importa yo no quería hacer una carga para ti pero sabes por qué te lo digo porque si mejora el servicio en este lugar cuando tú llegues tal vez te traten mejor hermanos todos los enfermos los cansados los fracasados los que se quedaron solos todos tienen que caber en la familia y tenemos que aprender a quererlos a recibirlos y aprender de ellos si nuestras familias son lugares así nuestras familias serán de los pocos óyeme bien de los pocos refugios que le van a quedar al mundo en unos pocos años porque en el rumbo en el que va el mundo en ese rumbo de individualismo loco en ese rumbo de materialismo estéril en ese rumbo de culto al cuerpo y al placer que va a suceder con el que simplemente puede ofrecer sus recuerdos y sus enfermedades por eso que la familia sea casa para todos que podamos aprender a querernos todos y de todos podamos aprender también para llevar a los demás gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el que sigue y siempre con los siglos de los siglos amén